5, voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ahí, me dices que es, 1, ve profundo, 2, 3, más profundo, 4, un poco más profundo, 5, profundo, ve muy profundo, lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. ¿Ahí donde estás sientes que es de día o es de noche? ¿Ahora sientes si estás parada o si estás sentada ahí donde estás? ¿Cómo que estás acostada? ¿Cómo que estás acostada? Ajá, es que no sé todavía, siento que me perparean mucho mis ojos pero no. Lo estás haciendo bien, permite, muchas personas lo hacen así y eso está bien, es parte del proceso. Permite que sientas y cualquier sensación que llegue ahí, me dices que es. Siento frío. ¿En qué parte estás sintiendo frío? En los pies. Bien. En los pies. Yo voy a hacer una pregunta a ella que te va a parecer algo raro. Ajá. Simplemente lo que llega ahí, tú me dices, ella, voy a jalar esa energía, la voy a jalar hacia tu bargancha para que se pueda expresar. Vamos a dar la oportunidad de que se exprese para ver qué es o quién es Ya está ahí en tu garganta Hermano, te puedes expresar ¿Por qué estás con Ale? ¿La acompañas desde hace mucho tiempo? No sé Siento que voy a abrir los ojos Ábrelos, está bien Y ahora permite que se exprese No sé, siento mucho fría Mi pierna destrita Permite que se exprese Hermano, platícame ¿Por qué estás con Ale? ¿Qué te gustó de ella? ¿Tienes calidad? ¿Cómo? ¿Me quieres repetir? No sé ¿Hace mucho tiempo que la acompañas? No lo sé ¿Tú le estás generando algún problema en su cuerpo aún sin querer? Tengo mucha fría Muy bien Voy a buscar una cobijita Mientras pregúntale quién es Ale O qué es Vamos a ver quién es ¿Quién te dice qué es Ale? ¿Quién te dice qué es Ale? Nada, no hay nada Estoy tapando para que no sientas frío Ahora conecta con esa energía que te está haciendo sentir ese frío Y pregúntale, ¿quién es? ¿Qué lleva ahí? Nada, no hay nada Normalmente siento frío ¿En los pies todavía? Un poco más en los pies Pero ya no tanto Pero siento más en los pies Voy a jalar nuevamente esa energía a tu garganta Y le das permiso de expresarse Vamos a ver por qué se manifiesta así ¿De acuerdo? Ahora estoy jalando esa energía La estoy llevando por tus piernas La estoy jalando La estoy jalando La estoy jalando hacia tu garganta La estoy llevando ahí Hermano, te puedes comunicar Y exprésate ¿Hace cuánto tiempo que acompañas a Ale? No sé ¿Y puedo saber tu nombre? ¿Qué? Lo primero que llegue Ale Sí, pero hay gente como una luz acá arriba Dile que tiene oportunidad de comunicar Si después ya no le vamos a dar oportunidad Que puede hacerlo Ahora hermano, dime ¿Por qué acompañas a Ale? ¿Tú le estás generando miedo? ¿Que ella se asuste de todo? ¿Y tú qué le generas aparte de la temblorina? Nada ¿Como nada? Si estás ahí ¿Tu energía le está generando algo? Frío Ah bueno, en eso sí tienes razón Sí, le generas frío Y dime hermano ¿Cómo moriste en tu última vida? Retrocede en el tiempo Ve ahí Ve al momento en que mueres Y dime ¿Cómo sucedió eso? Siento como si un accidente Ajá, un accidente, sí Un camión Y aparte de generarle frío ¿Le estás generando alguna otra cosa? ¿Te quieres ir a la luz hermano? ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? ¿Tenías familia? Es como si fuera un señor Ajá Cuando sucede eso de los accidentes, Ale A veces están como extraviados Ahora dile que voltee hacia arriba Que ahí está su maestro Ahí está la luz Y él lo acompaña Hermano, voltea hacia arriba Pero antes de irte Pídele perdón a Ale Por estarle generando todo ese frío Mira pobrecita ¿Qué necesidad tiene? Perdonar ¿Lo perdones, Ale? ¿Sí? Bien Ahora sí, hermano Te puedes ir Recoge todas tus energías Yo te ayudo Recoge todas tus energías De este cuerpo Y ve hacia la luz Vete en paz Recoge todas tus energías Ale, envuélvelo en luz blanca Para que se vaya la luz Así es más fácil Cuando los embolgamos En energía blanca Que la paz del universo Te acompañen siempre, hermano Y ahora todo ese espacio Que ocupaba este hermano Este señor que se accidentó Ale Ponle luz Ponle alegría Ponle florecitas Ponle un arco iris Ponle calorcito Y dime, ¿qué estás poniendo ahí? Todo eso Calor, más que no Eso, bien Pon calorcito ahí Y ahora siente Cómo te ilumina esta luz Que te genera bienestar Que te genera calorcito Y todo vuelve a la tranquilidad Muy tranquila Muy tranquila Muy tranquila Tu cuerpo pesadamente Confortable Muy Confortable Y ahora Con esta luz que estoy poniendo en tu cabeza Se debe iluminar todo tu cuerpo Dime si está todo blanco O hay alguna sombra en él Percibe lo Y cuéntame Percibe lo y cuéntame ¿Cómo lo percibes? Ya más tranquila No, no, no ¿Te das cuenta? Ahora dime si está todo blanco O hay alguna sombra en él No puedo distinguir Pero como que de este lado Ahí es algo No sé Ahora voy a jalar eso Algo que está ahí Y vamos a hacer lo mismo Vamos a ver qué es O quién es A lo mejor esto está generando Todas esas cosas que traías Ahí de rituales Y eso Y esa convulsión Ya está ahí Hermano Te puedes expresar Y dime tú ¿Qué le has generado a Ale? Aún sin querer Vamos a asfixiar ¿Tú la asfixiabas en la noche? Creo que sí Este trabajo es respirar Bien No necesitas oprimir su pecho Yo que estoy oprimiendo mi estómago Ahora hermano Creo que tienes que pedirle Perdón a Ale Por estar haciendo eso Porque le has causado Mucho malestar ¿Lo quieres hacer? Siento que me ahogo Ahora envuélvete en mucho amor Ale Envuélvete en amor Y trae la imagen de mamá Trae la imagen de mamá a ti Y envuélvete en ese amor Y envuélvete en ese amor Que te ha demostrado tener Envuélvete toda completa Completa Y ahora para que ese hermano también sienta que es el amor ¿Te das cuenta qué diferencia? El amor lo puede todo Ahora hermano dime ¿Le quieres pedir perdón a Ale? ¿Qué? ¿Qué más le has generado? Aparte de la asfixia Siento como algo Que está aquí Seguramente ahí está su energía ¿Qué más le has generado hermano? ¿Me puedes decir tu nombre? Rafael Rafael ¿Y cómo moriste en tu última vida? Tengo que meterme un balazo acá Ah Te dieron un balazo ¿No perdonaste a las personas que mataron tu cuerpo? Pero sí está muy triste Sí Lo lamento mucho Pero te tenía una buena noticia Tiene una buena noticia Tiene una buena noticia Mi esposa, mi hijo Te tengo una buena noticia Rafael Allá en la luz Desde allá los puedes cuidar ¿Los quieres cuidar? Sí, me noto a ver Los extraños Sí, yo sé que sí Estaba chiquito Rafael ¿Qué más le has generado? No puedo dormir en la noche Ajá ¿Qué más aparte de que no pueda dormir en la noche? No sé ¿Tú le has generado el trastorno obsesivo compulsivo? ¿O que le da asco la sangre? No sé Creo que sí Bien Estoy segura Bueno Pídele perdón por todo eso Ahí está Ale Perdón Me cuesta el trabajo Pídele perdón a Ale Y ahorita te vamos a ayudar A que te vayas a la luz con tu familia Para que los cuides Ya está Alecita, perdonas a Rafael Sí Mira Ahí está la causa por la que no podías dormir bien Ahora Rafael, voltease ahí arriba Ahí estoy poniendo una luz ¿Ya la ves? Me cuesta perdonar Me cuesta trabajo Yo sé que sí, Rafael Yo sé que sí Pero tu familia vale la pena Tu hijito te está esperando de tu ayuda Y tú estás bien enojado con esos que mataron tu cuerpo Pero ellos se quedaron todos ¿Qué van a sentirme? Desde la luz se puede Desde ahí los puedes ayudar Me quedé todo bien No quiero dejarlos No los vas a dejar Aquí en la oscuridad sí los has dejado Allá en la luz, ¿no? No Ahora dime ¿Quieres perdonar a esos hombres? Creyeron que si te daban un balazo Matarían tu espíritu Pero no fue así Tú sigues aquí Mira, te das cuenta Ahora perdona a esos hombres Para que puedas ir a la luz Es que me he hecho coraje Sí, yo sé que sí Yo sé que sí Y tienes toda la razón Pero ya es hora Ya es tiempo Tu hijito necesita de tu ayuda Pero bueno Si no quieres No Te quedas aquí en la oscuridad Además, Ale Sin dormir Pues puede estar otro rato Bueno ¿Te quieres ir entonces a la luz? No quiero Pero sí Sí quiero Pero no quiero Sí Sí, yo sé que sí quieres Pero no quieres Sube solamente Un momento chiquitito Para que tú sepas decidir Ahora Rafael Sube un momentito Ahí estoy poniendo una luz Pero no te vayas a quedar ahí Regresas Nada de quedarte Regresa Ahora sube la luz Para que me digas Cómo se siente estar ahí Ahora es tranquilo Ahora desde la luz Dime si ves ahí a tus hijos Parece que sí ¿Te das cuenta? Y tú acá abajo En la oscuridad Enojado por el balazo Ve nada más ¿Te perdonas por ser tan bobo? Sí Bien, entonces Pero no te vayas a quedar ahí Baja un momentito Para que le pidas perdón a alguien Y recojas tus energías de su cuerpo Sí Sí Ay, perdona. ¿Lo perdonas, Ale? Pues sí. Bien. Ahora, Rafael, recoge todas tus energías de su cuerpo. Si están en otros cuerpos también. En esta época o en otras. Porque eres espíritu. Y los espíritus pueden estar en muchos lados. Ahora recoge todas esas energías. Y ahora sí, puedes irte a la luz. Ahora, hermano, vete en paz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Ale, ya sabes cómo funciona. Envuélvelo de luz. Para que vaya subiendo como si fuera un globito de helio. Poco a poco hacia la luz. Listo. ¿Ya se ha ido? Parece que ya. Bien. Ahora, nuevamente escanea tu cuerpo. Revísalo. A ver si está, hay otra sombra en él o ya está ahora sí todo blanco. ¿Qué es? Veamos que hay algo aquí. Esta parte. Bien. Verifica qué es. Prueba. Se siente como un odio. ¿Como un odio? Odio. Ah, ya. Pero no sé qué es. Como que está atorado ahí. Bien. ¿Y ese odio tiene que ver algo contigo, Alí? No. Dile a ese hermano que se puede expresar. Para ver si lo podemos ayudar. Es como si también le dieron un balazo. También le dieron un balazo. Gente como odio de que le dieron un balazo. Ajá. Siento caliente aquí. Sí, seguramente también. Hermano, ya sabes cómo funciona. Ya viste a Rafael. Siento pesado aquí. Seguramente ahí está su energía. Mis rodillas por ahí. Siento pesado. Ah, pregúntale cómo se llama. Creo que sigue siendo Rafael. Rafael, sigue sin perdonar, Rafael. Siento mucho odio. Ay, Rafael. Siento mucho odio. Me cuesta trabajo, perdón. Sí, yo sé que sí. Y por eso llevas tanto tiempo en la oscuridad. Tampoco está haciendo esas caras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siento odio. Tampoco haga esas caras tan feas. ¿Qué significa eso? No me acuerdo. Aunque no me lo puedo sacar. Sí, yo sé. A ver, Rafael. Háblale a tu maestro y dile que estás bien enojado. Háblale a tu maestro. Ay, aquí está el odio. Aquí está dorada. Bien. Yo voy a agarrar ese odio. Ay, sí. Es feo. Lo estoy agarrando, lo estoy agarrando. Lo estoy haciendo en una pelotita, en una pelotita. Ayúdame, Rafael, para sacar ese odio. Lo estoy sacando, lo estoy sacando. Y ahora lo voy a mandar al universo. Ayúdame a sacarlo, Rafael. Se va ese odio, se va ese odio. Se va ese odio y lo mandamos al universo a que se transforme. Se va ese odio, se va. No, te he dorado aquí. Muy bien. Lo estamos sacando. Sacamos ese odio, lo transformamos. Y le ponemos mucho amor. Mucho amor. Rafael, ayuda, porque si no ayudas, entonces ¿cómo? Ay, se que se va. No, yo me siento más tranquila. Claro. El amor hace la diferencia. Ahora, te voy a hacer la pregunta otra vez, Rafael. ¿Perdonas a esos que mataron tu cuerpo? ¿Perdonar no significa estar de acuerdo, eh? Perdón, perdonar tampoco significa ser amigos. Pero eso no es perdonar. Eso es bobería. Ay. Perdón, perdonar significa liberarnos de ese odio. Porque el odio es como un veneno que te estás tomando poquito a poquito todos los días. ¿Te cuesta trabajo? Sí, yo sé. Yo sé que te cuesta trabajo. Y desde mi amor a tu amor, desde ahí me comunico. Y te deseo paz. Es que le estabas generando a Ale odio por su familia. ¿Tú le estabas generando eso a Ale? Un poco. Mira, pobrecita. No sé si se asusta. Pues sí, mira. ¿Tú le estabas contaminando de ese odio tan fuerte? Es acá. Bien. Ahora, Rafael, ¿perdonas esas personas que mataron tu cuerpo? Ajá. Bien. Yo quiero que me perdone a Ale. Yo no le quise hacer daño. Yo no le quiero hacer daño. Bien. Ale, ¿lo perdonas porque él no te quiere hacer daño? Ajá. Bien. Ahora dile que ya se vaya la luz, que ya es hora. Que ese odio yo ya lo transformé. Ya lo mandé al universo. Ya no está ahí. Dice que me estaba provocando miedo hacerle daño a Ale. Pregúntale si él también te estaba provocando algunos rituales con el trastorno obsesivo. Un poco. Muy bien. Ahora sí, Rafael, ve a la luz. Porque estando allá, quiero pedirte un favor para Ale. Bien. 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 ¿Ya estás ahí, Rafael? Parece que ya Y dime, Rafael, ¿qué se siente estar en la luz? Pero no es tranquila No te oigo convencido No estoy convencida Ahora busca a tu hijito Pero desde la luz Porque si los buscas desde la oscuridad Tu familia va a tener miedo Y lo más seguro es que enfermedades también Me siento atorada aquí ¿Qué necesitas que yo haga para desatorar eso? Tú eres espíritu, tú me debes de decir ¿Qué necesitas que yo haga? Es que necesito perdonar ¿Te das cuenta? No me dejan pasar Si no, perdón Ah, bueno, ya viste ahí Pero este trabajo Ay, no sale Perdonar no es estar de acuerdo Perdonar no es hacernos amigos Perdonar no significa No significa que pierdes Rafael, perdonar significa ser libre Y hacer libre a Ale Mira todo lo que le has generado Aún sin querer Mira todo lo que le generaste Hasta odio por su familia Ve nada más eso Eso está mal Ahora vea un momento bien bonito Con tu familia En una noche buena En una Navidad En el cumpleaños de tu esposa O de tu madre Busca una escena de mucho amor De alegría Parece que estoy con mamá Parece que estoy en una fiesta Es su cumpleaños Es su cumpleaños Ajá Y dime todos sonríen Si se lo está pasando bien Claro Es que yo Yo creo que maté a alguien Pero no lo recuerdo Me da miedo Me siento mal por eso ¿Te das cuenta? Me siento mal Ahí fue donde te moriste tú ¿Verdad que sí? Tú mataste a alguien Y te alcanzaron con un tiro Parece que fue por mi granza Ajá O sea que tú primero fuiste a matar Y luego fueron a matarte a ti Ay sí Bueno pues Y nada más Entonces ya no hay que Porque estar tan enojado ¿Cierto? Ahora Perdona A los que mataron tu cuerpo Y pide perdón también Es que Yo quiero que me perdone A la persona que Que no Es eso Ajá Ahora te das cuenta Por qué no te dejan entrar ¿Verdad? Ajá Pues es que no está tan fácil ¿Cómo que maté Y así de fácil voy a entrar? ¿Pues qué es eso? No Le tiene que costar un poquito de trabajo Por lo menos Me maté a esa persona Por eso me mataron después Así es Se vengaron Ahora busca a ese hermano Y pídele perdón Es que yo no fui Era un narco Ajá ¿Y tú también eras narco? Parece que sí Ve nada más Ve nada más Eso es lo único Que dejan de andar De narco Ay, sí Bueno, ahora vaya con Su amigo narco Y pídale perdón ¿Eran amigos? No Bueno Pero tampoco estaba bien Lo que hacía Ninguno de los dos Ninguno No, por eso yo tampoco Bueno Los dos tienen cola Que les pisen ¿Cierto? Ya me siento mal Pues claro Ay Está bien andar Viniendo droga Pues no No está bien Claro que no Y ahora está aquí La pobre Ale Pasando pelures Ve nada más Ahora bueno Ya es mucha platicadera Anda Vaya allí Pídale perdón Y también a su familia Seguramente que tenía una mamá Que sufrió por él Ay, perdona el narco ¿Ya le pediste perdón al narco? Pero sí que sí Ya siento como que está saliendo Ah, te tienen que ir aquí Perdón al narco Ahora Perdona Por la revancha Ya está Perdona a mi mamá ¿Quieres perdonar a tu mamá? Le quiero pedir perdón Ah, bueno, sí Ay, pobre mamá Pobrecita viejita En este hijo Vaya con la viejita Pídale perdón Pobre mamá Porque Pues no estaba bien ¿Qué hacía? Pues no Mi mamá decía que estaba No está bien Digo, ¿qué hacía? Digo, ¿qué haces? La hiciste sufrir, ¿verdad que sí, Rafa? Parece que sí Ah, sí Ay, pobre Mi mamá Ahora pídale perdón a su mamá Perdón Ya siempre me dijo que no estaba bien Pero yo voy de necio Y miren qué terminó Con un agujero en la panza Ya le pidió perdón a la mami Mi mamá no tiene nada que perdonar Ella me quiere mucho Pues claro que te ama Pero, ay, qué feo se siente No era mi mamá Es que yo no entendía Pues es que usted era medio socarrona Ajá Bueno Ahora sí ya pídale perdón a mamá Ay, mamá, perdón Mi mamá Sí que no tiene nada que perdón a mí Mira, ya viste cuánto te quiere Me quería mucho, pero yo Ese es el que estaba mal Bueno, pero Es tu mamá Ahora el universo te está dando una oportunidad Ahora regresarás Si es tu elección A ayudar a la gente Y a hacer cosas buenas Todavía tengo que aprender Ajá Puedes regresar como un maestro En una En un lugar rural Para ayudar a todos los niños A que sepan leer O como un enfermero Veamos De qué oportunidad te da el universo Ahora ya estás listo Ahora ya estás listo Que siento todavía Me falta perdonarme a mí mismo Ajá Bueno, eso está muy bien Perdónese también por andar de narco Es que Como que me cuesta trabajo Pues es que Usted es muy socarrón Cabezadura ¿Verdad que sí? Bueno Pues ya Pues Ay, parece que sí Pues parece que sí Es que me cuesta Trabajo entender Que me digan Estoy Sí Ya me di cuenta Me quiero perdonarme a mí mismo Pero me cuesta otra Cabezadura Pero mire, cabezadura Ya perdón Ya le pidió perdón al narco Ya perdonó a los que le agujeraron la panza ¿Y a usted mismo no? Pues sí, pero De una vez Perdónese Me cuesta otra Y usted está aquí Perdiendo el tiempo Mientras la familia No lo necesita tanto Sí, van a estar bien Me siento como que Sí, ya van a estar bien Claro que van a estar bien Porque su papá Va a estar en la luz Ayudando Desde ya ¿Sí se puede? Si autoriza el universo ¿Sí se puede? Ay, ya No acepta que yo Me perdone Dile muy bien hecho Ahora sí vaya la luz Es que soy muy testarudo Un poquito Nada más Ay, pues ya Me quiero perdonar Ya me quiero ir Bueno Ahora sí Ve hacia la luz Me gusta trabajar Recoge todas tus energías De este cuerpo Y de otros De esta época Y de otras Llévalas contigo Vete en paz Cuando llegues a la luz Rafa Me dices Porque te quiero pedir Un favor Para mi amiga Ale La queremos ayudar Y dime ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Ya estás en la luz Todavía Ya me siento más liviana Pero falta algo De perdonar Todavía Ay, salgo aquí A ver, revisa Qué es Un poquito Pero es duro A ver, revisa Qué es eso Que está ahí Como que eso No me deja salir ¿Y qué es eso duro Que está ahí? Revisa Yo voy a poner una luz Para que veas bien Qué es Chiquito Pero es duro Muy bien A ver, revisa Qué es eso Chiquito y duro Parece que tengo miedo Que me maten Miedo a que te maten Pero si ya te mataron, Rafa ¿Qué es lo que yo digo? Ya te mataron Ya no tienes que estar preocupado Como que ahí guardé el miedo Ahí guardé el miedo A que me mataron Bueno, pero ya te mataron Así es de que ese miedo Ya no se ocupa Ahora sí disuélvelo Eres espíritu Se puede disolver A ver, yo te ayudo a disolver eso Como un casquillo fuerte Es como una bala Que está ahí Pero lo podemos hacer Arianita Hazlo arianita Junto conmigo Ahora sóplale Para que se vaya Creo que ahí Me dieron balas ¿También? Sí, ahí se me quedó la bala Muy bien Pero tú eres espíritu, Rafa Acuérdate Tú ya no tienes cuerpo Así es de que Ya puedes situar así Tranquilamente a la luz Revisa Qué más cosas le estabas generando A Ana Es como si tú hubieras atorado ahí La bala La quisieras sacar Y si no la saco No me puedo ir ¿Y cómo puedes sacar esa bala? ¿Soltando ese miedo? Parece que sí Bueno, entonces ya sueltas Ya sabemos cómo Ahora suelté Odio El odio que se quedó ahí Creo que me dispararon Bien A ver, deje Yo retiro eso Estoy retirando ese odio Esa bala Ese casquillo duro Me lo llevo Me lo llevo Fuera Yo lo retiro Lo estoy retirando Retiro eso Fuera Ahora sí, Rafa Ya puedes ir Siento como odio por los que me dispararon Un poquito Pero todavía está ahí Pues sí Pero ya pues Lo vamos a soltar O no pues Pues sí Bueno Entonces ya suelté No me cuesta trabajo Imagínense que va a un baño Y echa todo ese odio allí Y le baja la palanca Porque eso es suciedad Igual que el odio Pura suciedad allí Listo Ya le echaste al baño No se odio Pura suciedad allí Ya está Rafa Pues usted sí que le Estoy sacando Pero Usted le está pensando mucho Me cuesta trabajo Pues ya está saliendo Bien Si pones amor y perdón Es más fácil Así se va todo solito Gracias por ver el video Gracias. Ya está, Rafa. Gracias. ¿Y qué tanto hace, Rafa, Ale? Es como que lo quiere sacar, pero está saliendo solito, pero muy... Está saliendo. Bien. Mándale mucho amor para que le sea más fácil. Con amor es más fácil, porque el amor todo lo puede. Está saliendo despacito. Bien. Ahora, Ale, dile a tu maestro, dile a tu ser de luz, que le diga al ser de luz, de Rafa, que lo ayude. Bien. 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 Y dime, ¿ya le dijiste? Ya. Bien. ¿Y ya lo está ayudando? Tu padre, sí, que sí, pero como que no me escucha. Sí te escucho, siempre te escucho. ¿Por qué crees que no escuchó? ¿Por qué crees que no escuchó? Él siempre está ahí al pendiente de lo que tú necesitas. Lo siento lejos. Ahora revisa si tú necesitas perdonarte algo, Ale. Tú misma. ¿Ya encontraste qué? Bueno, entonces hazlo. Bueno, entonces hazlo. ¿Por ser tan débil? Pregúntale a tu maestro qué opina de eso. Pregúntale si realmente cree que eres débil. Y lo que llegue a tu mente, lo que conteste tu maestro, repítelo en voz alta. Sí, que sí estoy miedosa. ¿Y qué más te dice tu maestro? Mi fuerza débil me pasa lo que me pasa. Ese no es tu maestro. Ese no es. Pregúntale quién es. ¿Y por qué te está jugando bromas? ¿Qué te dice? Pero sí que soy yo. Eres tú misma. ¿Te das cuenta? Tú misma jugándote bromas. Ahora que te das cuenta estás más feliz, ¿verdad? Sí. Pero a veces siento que no me quiero. Porque tú misma te maltratas, ¿verdad que sí? Sí. Ahora abraza a esa Ale y amíguense. Amíguense. ¿Sí sabes qué es amíguense? Porque yo no soy amiga. Porque yo no soy amiga. Eso. Amígate con esa Ale. Abrázala y dile que ahora solamente amigas. O sea, no te va a criticar. O sea, no te va a tratar mal. Ni va a decir, por débil te pasa lo que te pasa. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Ahora amígate con esa Ale. Y las dos juntas para ser felices. Y para sonreír. ¿Verdad que sí? Sí. Eso. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Te estás amigando con esa Ale. Sí. Ahora ponte de acuerdo con ella. Para solo hablar cosas lindas, positivas. Y con ese abrazo se hace una sola. Mejorada. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Ya se hizo una sola mejorada? ¿Ya se hizo una sola mejorada? Asegúrate que así sea. Si no, dime para yo ayudar. Si no, dime para yo ayudar. ¿Ya es una sola? Yo creo que no. 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 No quiero ver si siento que no me quiero. No quiero nadir. No quiero nada. No. No quiero nada. Ya sé que sí. Porque esa es tu experiencia humana. Ahora sí busca a tu maestro. Pídele que por favor te ayude. Porque ya estás cansada. Porque ya no sabes qué más hacer. Háblale. Siento como una luz amarilla de ese lado. Ahora percibe su energía de esa luz. Y dime cómo se percibe esa energía amarilla. ¿Qué te genera en ti? Tranquilidad. Ah, bien. Pregúntale. Pregúntale si es tu maestro. Sí, ¿qué no? ¿Y por qué se ha acercado aquí? Dice que es un ángel de luz. Ay, mira qué bonito. Ahora dile a ese ángel de luz que por favor te ayude con esa otra Ale criticona y que te dice que eres débil y que no quieres a nada ni a nadie. ¿Qué? ¿Qué? Y dime, ¿qué está haciendo ese ángel? Parece que tiene una espada. ¿Una espada? Y tiene como amarilla. Es amarillo. ¿Luz amarilla? Ajá. Siento como si tuviera una espada pero es una luz amarilla. Ok. Estoy sintiendo como un pez acá. Bien. Y dime, ¿en qué quieres que te ayude Ale? Entonces sacar eso que está acá. Bien, dile que te ayude a sacar eso que está ahí para que Rafa ya se termine de ir. Ayúd Ayúd y veme platicando ¿qué está sucediendo ahí? ¿cómo que me falta algo? escucha que te dice tu ángel seguramente él te va a decir que gente con una depresión ¿quieres que la retire? ajá pídele que lo haga ¿ya lo ha hecho? se lo está llevando bien ¿eso significa que ya se puede ir Rafa? poco a poco siento que me armillaron las manos bien ahora envuélvete en alegría en agradecimiento en gratitud porque así es más fácil también dile que le ayude a Rafa a terminar de irse a la luz y Gracias. Sí, se va a ir Rafa a la luz. Bien, ahora sí nos despedimos de ti, Rafa. Sigue tu proceso en la luz y vete en paz, hermano. Se lo va a llevar esa energía amarilla. Ah, mira qué bonito. Dile a ese ángel que también te ayude a llevarse ese trastorno obsesivo. Igual que se lleva a Rafa, que se lleve eso que no te gusta. No sé si lo está llevando. Mira qué bonito. Entrégale todo eso. Los rituales. Entrégale esa forma de lavarte siempre las manos, de sentir asco por la sangre, de cerrar constantemente, de verificar las cerraduras, de la limpieza. Recoge todo eso y dáselo a Lea. Aprovecha. Siento como una tristeza de este lado. Revisa si es tuya. Y me hormigue en las manos. Bien. Más estilado. Ahora, siente a Lea. Recuerda, tú eres una persona especial. Ahora, siente si esa tristeza es tuya o no. Es como de antes. Es como si fuera antes. De antes. Una luz de antes. Ve. Ve ahí. Viaja. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Recuerda, eres muy especial. Tú puedes. Ve ese momento. Y dime, ¿de dónde viene? De la luz. Estaba en la luz. Y me caí. Ve a ese momento. Ve a ese momento para que encuentres bien. ¿Qué sucedió allí? Siento como una tristeza. Una tristeza. Ve ahí, a dónde se origina. La luz se la está llevando. Esa tristeza es de otra vida, Ale. Parece que sí. Muy bien. Permite que esa luz amarilla el ángel, ¿cierto? Permite que se la lleve. No te corresponde en esta vida, Ale. Me está muy bien brillando todas mis manos. Y mi culpa está de mis piernas. Ahora identifica qué es. Pero más las manos. Bien. Identifica qué hay allí en tus manos. Parece que es poder. Bien. Me está dormillando. Ahora con tus ojos espirituales, identifica qué puedes hacer con esas manos. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? Ay, cómo es. Siento luz, pero a la vez tristeza. Pregúntale al ángel. Que te ayude a recordar. Compare y allá. Pregúntale al ángel. Ayúdala al ángel. Siento luz. Ah. Ayúdala al ángel. Y lo que llegue ahí, platícame. Siento como las estrellas. Siento que me están vibrando las manos. Ahora dime si tú tienes una capacidad especial, que los humanos le llamamos capacidad especial. Tal vez de dónde vienes, no se llame así. Averigua. Siente. Siento como algo se alza en mi pecho. Y mis manos me vibran. Y como que me quiero ir para arriba. Ve. Hazlo, Ale. No he puesto trabajo salir. Tengo miedo. No tengas miedo. Dile a esa luz amarilla que te enseñe, que te ayude. Te podrás regresar en el momento que quieras. Pregúntale a esa luz amarilla. ¿Qué te dice? Que no me puede ayudar mucho. Bien. Es que es este aprendizaje. ¿Verdad que sé? Bien. ¿Ese es algo que yo tengo? Ahora solo suéltate como si fueras una hojita de una flor al viento, en perfecta armonía, en perfecto bienestar y con la ayuda de tus seres de luz. Siento una mano aquí, de este lado. Toma esa mano. ¿Quién quiere tomar? Tómala. Pregúntale quién es. ¿Quién es? Siento como que mi cuerpo brilla blanco. Ahora ve, Ale. Ve. Estás acompañada. Es como una mano gordita. ¿Y esa mano gordita te transmite qué? Está un poco oscuro. Pero no mucho. Bien, detente entonces. Pregúntale a esa mano gordita de quién es. Parece que fue mi tío Luis. Te has contado. Es como un gordito. Está ahí. Me quiero perdonar. Nada que yo le pueda ver. Habla con él. Tienes como una luz roja. Pregúntale. Pregúntale al tío Luis si está en la luz. Es en la luz. Siento que está vibrando. Está rojo. Identifica si está en la luz. Me parece que no. Bien. ¿Lo quieres ayudar a la luz? Está rojo. Pregúntale si sigue enojado. Pregúntale si sigue enojado. Parece que sí sigue enojado. Bien. Diga al tío si ya es hora de irse. Al tío. Es falta que yo lo perdone. ¿Lo quieres perdonar? Quiero que también le perdone. Bien. Entonces pégame. Y ahora sí, dile al tío que ya puede ser la luz. Bien. ¿Ya te he soltado? A ver si que ya sí estoy yendo. Bien. Mira qué bonito. Ya viste. Hasta ayudaste ahí el tío. Ajá. Y dime, Ali, ahí está tu maestra. Pero sí que sí. Ahora siéntelo. Ya aprendiste a identificar, ¿cierto? Bueno, entonces ya no hay de qué preocuparse. Ya sabes cuando un hermano está en la oscuridad y cuando son los ángeles y los maestros, ¿cierto? Bien. Ahora identifica a tu maestro. Y dime a qué huele. Todavía me están durmiendo las manos. Me están vibrando. Ajá. Dime a qué huele tu maestro. No huele. Percibe. Y siente. ¿De este lado? Ajá. Creo que hay también algo. No sé si es mi tío. Es gordito y está rojo, pero ya menos. Bien. Aquí te puedo pasar. Bien. Espere un momento. Yo sé que tenemos ayuda, pero que nos espere en un momento. Primero, Ale debe de estar completa y bien. Y ya después seguimos ayudando, ¿de acuerdo? Ahora siente a tu maestro. La luz amarilla. ¿Esa luz amarilla es tu maestro o es el ángel de hace rato? Es el ángel de hace rato. Bien. Ahora dile a ese ángel que si eso que estabas sintiendo en el pecho de desprenderte hacia arriba, esa eres tú o algo más. Gracias. 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 que por favor pida autorización a la luz de llevar a este hermano brujo allá a la luz. que a través de él se puede ir a la luz. que a través de él se puede ir a la luz. Gracias. Y pregúntale antes de que se termine de ir si él te generó algún malestar en tu cuerpo aún sin querer hacerlo. ¿Qué? Parece que sí. ¿Y qué fue lo que te generó? Creo que sí es el trastorno, el precivo. ¿Él te estaba generando el trastorno? Siento como si fueras así Ok Ahora pídele que te retire eso Y todas sus energías Siento como si estuviera yendo a la luz Ajá, bien ¿Te está retirando todo eso? A lo que quise Aunque se lo está llevando para arriba Bien Daré las gracias ¿Y qué está sucediendo ahí? Se está yendo como a la luz ¿Se está yendo a la luz? Ajá Bien En mis ojos siento como que se fuera ¿Que se fuera? Ajá Se va para arriba Y dime tus manos ¿Cómo están? Nadie les está quitando El hormigón Muy bien Ahora revisa toda esta casa Desde los cimientos hasta el techo Tú lo puedes hacer porque eres espíritu Ahora revisa esta casa Y ahora que la estás revisando También tu casa la podemos revisar Pero quiero hacer una prueba Revisa esta casa desde los cimientos hasta el techo Y dime qué sienten tus manos Mis ojos siento como que se está saliendo Con la parpadea Bien Revisa la completa Y dime si encuentras algo o todo está bien Aquí hay algo Y qué es lo que hay allí Es extraño Como que no tiene forma Está feo Feo para los humanos Físicamente es feo Tiene patas de cabal Ahora siente su energía Estamos haciendo una prueba Siente su energía No es malo Pero está feo y mira la cosa Te das cuenta Estamos aprendiendo A sentir Ahora pregúntale por qué anda ahí Parece como Un unicornio Y eso te parece feo Sí La cosa Los unicornios son hermosos Ahora siente su vibración Enfócate ahí Siente su vibración Y dime cómo la percibes Es tranquilo Te das cuenta Ahora comunícate con él Y mira la cosa Como que se me invita ¿Cómo es que? Como que se me invita Mira Pero dice que no se me va a meter Claro que no se me va a meter Acuérdate que es A menos que tú quieras Dice que no Ahora dile Pregúntale qué hace aquí Ese unicornio Dice que no trae tranquilidad Paz Mira Mientras ese unicornio está ahí Trayendo paz y tranquilidad Sigue revisando la casa Y dime si encuentras algo más Siento como que me va a acompañar Ay mira qué bonito ¿Te gusta que te acompañe? ¿Te sientes bien? Es raro pero Bueno Tú puedes calibrar las energías Por medio del sentir Percibe y siente ¿Te acuerdas cómo percibiste ese sentido? Es que me da miedo Dejar sentirme da miedo A veces Bueno no vamos a utilizar la palabra sentir Mejor percibir ¿Te gusta? ¿Esa es mejor? Sí, de lejito Ok Bien Ahora solo percibe Percibe su energía La del unicornio Está inundando de luz este lugar ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Está dando tranquilidad ¿Te das cuenta que sí? Ok Ahora dime cómo percibiste la energía del brujo Más Densa ¿Te das cuenta? Bien Ahora dime cómo percibiste la energía del tío Este Es triste Es un poquito pesada pero no es tanto como la del brujo Bien Y dime cómo percibiste la energía de Rafa Este Mala ¿Te das cuenta? No odio Ahora ya sabes percibir Ahora sigue recorriendo la casa y percibe Y si quieres que el unicornio te acompañe Está bien Y si no quieres ir con él también está bien Está todo bien Bien Ahora ve a tu casa Dice que va a llenar de abundancia este lugar Ay muchas gracias Qué bonito Me lo digo Gracias unicornio Verito te lo va a agradecer y yo también Tranquilo Está blanco Mira con lo que me encantan los unicornios Ahora Me siento otra vez como un hormiga en mis manos Ahora hay otra cosa Hay otra cosa que se está presentando ahí Revisa Perciba Como si quisiera ir A la casa donde vivía antes O sea que cuando te di la indicación de ir a tu casa Tus manos empezaron a vibrar Ok Ya estamos aprendiendo cosas ¿Te das cuenta? Bien Ahora ve Eso se vivía antes y sentía mucho miedo Te quieres decir al unicornio que te acompañe Bien Ahora tú envuélvete en luz dorada Toda tú Completita En luz dorada Y siente calorcito Bienestar Tranquilidad Ahora ve allá Como si fueras dentro de una cápsula El doctor me dice que me tengo que ir para allá ¿Cómo? Me tengo que ir para allá Ok Revisa que hay allá Como que hay cajones Está oscuro y como viejito Ok Envuélvete en una luz de edad Y dime Estás yendo a tu casa Donde antes vivías Parece que sí Como que es viejo y lejos Siento como lejos Siempre que tú quieras regresar Podrás hacerlo sin problema Cuando no te guste algo Simplemente dices No quiero Firme y segura Listo No hay nada ni nadie que pueda Interferir A menos Es la miedo de regresar a esa cosa A menos que tú lo quieras Ahí es donde se generó Supuestamente El trastorno obsesivo me decía Aciértale Ajá Bien Entonces yo voy a ir Y envolvernos en luz Es que como que Ahí me traigo Pero vas conmigo Podemos ver desde lejos Es que Veo la cochera Ajá Ahí bailaron un hijo Que vivía ahí Ok Era el hijo de los señores Que nos rentaba Ajá ¿Ahí murió? Se murió ahí Bien Ay, siento como tristeza Ah, ya Ahora Identificarle Si esa tristeza es tuya O no Identifica 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 No sé Identifica Es fácil Es fácil Es fácil Porque tu vibración Es una Y la vibración Que no te corresponde Es otra No te como un hueco En el estómago Revisa si esa vibración De tristeza Es tuya O no es tuya ¿Te das cuenta? Ay, ya Bien Ahora que ya sabes Que no es tuya Dime ¿Ves de quién es? De joven Ahí sigue Parece que sí Es que como que algo no lo deja ir Bien Revisa que A veces siento como que soy yo la que lo retengo Muy probablemente Pero ahora veamos por qué Vamos con calma ¿Por qué sientes tú que lo retienes? No sé Siento como que lo jalo acá A ver ¿Por qué tengo miedo? Ok Fíjate que bien estás identificando ¿Te das cuenta? Lo estás haciendo muy bien Ahora veamos Si con ese miedo lo retienes Está diciendo hormigueo En mis manos Cuando estás haciendo eso Cuando estás en contacto con otros seres Formiguean, ¿cierto? Parece que sí Ok Pero ahora no siento su mano Nada más siento hormigueo Ok Ahora revisa si en verdad Tú los detienes o no Parece que no es su mamá Te das cuenta Ya estás aprendiendo ¿Verdad que sí? Bien Ahora habla con él Y dile que desde la luz Puede ayudar a mamá Es que su mamá está No lo deja ahí Está muy triste Sí, está muy triste Pero dile que él Tiene su libre albedrío Que lo puede hacer Y desde la luz Ya la puede acompañar Porque siento que quiere Que yo hable con su mamá Bien Ahora Habla con su mamá Porque con cuerpo Sin cuerpo Somos espíritu Dice que la quiere mucho Dile a la señora Cuanto la quiere su hijo Su mamá Como que está bien Que lo quiere mucho Pero dice Que ya se puede Y que ya no se puede quedar más Así que Dile a la mamá Que ya se va a su hijo Que si le da su bendición Su mamá ya lo deja ir Mira, qué bonito Ahora sí Dile a Dios Que se vaya en paz Y dile al ángel Que también nos ayude Con ese joven Igual que se lleva Al brujo Que se lo lleve a él Tú no está triste Sí 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 lo deja ir Eso Te das cuenta Ese no es mío Porque está como aquí lejos Bien Y dime ¿A eso tenías que ir A esa casa O hay algo más? Siento como que hay miedo Dejé miedo ahí ¿Y qué quisieras hacer Con ese miedo Que dejaste ahí? Que desapareciera Bien Ahora manda Con tus manos Mucha energía Para que desaparezca ese miedo Que se transforme en luz En cosas lindas como que lo guarde aquí bien ahora retíralo con tus manos con tus manos energéticas sácalo y transfórmalo entre la costilla puedes pedirle a tu ángel que te ayude también a sacar eso y dime si de ahí venía la ansiedad bloquearte con facilidad revisa si de ahí venía lo estás retirando que me cuesta trabajo sacarlo yo te voy a ayudar ¿quieres que te ayude? ahora vamos a poner mucho amor ahí lo estamos recogiendo con tu intención yo pongo mi intención estamos recogiendo estamos recogiendo ese miedo ¿qué más hay allí? identifica no me gusta odio odio rencor ¿estás lista para que no lo llevemos? bien ahora lo voy a empezar a sacar se va el rencor, se va el miedo el odio, se va ahora siente como todo eso se está yendo listo revisa si falta algo más o ya está bien como que tengo que perdonar bueno, perdona a tu tía que ella sabía de perdonar te das cuenta como unas cosas enferman ahora, eso no te corresponde suéltalo deja a papá con lo que le corresponde a ella y deja a tu tía lo que le corresponde a ella cada quien tiene su propio trabajo y ahora la quieres perdonar perdónale entonces ella tiene su propia elección también perdona a su papá me gusta el trabajo pero si la quiero perdonar bien hecho el amor todo lo sana el amor todo lo puede lo estás haciendo muy bien ahora dile a papá 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 reconozco que eres mi ancestro y que no puedo dar a mi mamá bien que yo no sabía lo que pasaba en ese momento bien, ahora dile a papá papá te reconozco papá te reconozco reconozco tu jerarquía reconozco tu jerarquía ahora te miro ahora te miro me inclino ante tu destino me inclino ante tu destino ante tu destino si estuviera lastimado si estuviera qué lastimado sí posiblemente esté por tus palabras pues papá le dice lo mismo que lo hizo a mí y no los perdonó te das cuenta bien ahora papá me inclino ante tu destino papá me inclino ante tu destino y te pido permiso de hacerlo diferente te pido permiso de hacerlo diferente ahora lo quieres disculpar por haber hecho eso bien, entonces disculpe y revisa si eso que estaba ahí por tu costilla ya no está y ya no está te das cuenta qué bonito me siento como que mi papá todavía ¿cómo que qué? mi papá todavía un poco pero ni ya no está si está aparte ok papá tiene su propio aprendizaje ahora ve hasta tu casa donde vives actualmente Ale allá en Puebla y haz lo mismo que hiciste con esta revísala vamos a hacer una prueba más y ya terminamos mi casa no tiene nada ¿todo bien ahí? no pero siento mi papá como que está pesado como que si tuviera como si tuviera vine percibe te acuerdas percibe no sientas solo percibe y dime que tiene y dime que tiene mucho odio mucho odio ¿él tiene mucho odio? no sé cómo eso yo queda doida no sé cómo ahora solo como que no me lo puedo acercar no, no puedes porque eso es de él dile al ángel que si quiere decirle al oído que perdone a sus padres y a quien deba perdoner y a quien deba perdoner dice que si lo va a decir y que él va a mejorar pero con el tiempo bien, es que es su aprendizaje Ale que a mí no me corresponde claro que no no hay que ayudarte no se puede solamente eres la hija y debes de ocupar el lugar de hija aunque a veces te has enojado como si fueras la esposa ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¿te perdonas por eso? bien, bien hecho ahora verifica tu cuerpo si está todo bien aunque siento que he tomado cosas que no me corresponden me fías de mi mamá que no que no son también has tomado cosas que no te corresponden ¿ya te das cuenta? es absorbente claro bien no es absorbente no me gusta claro que no no te preocupes ahora revisa si en tu cama o en tu cuarto está todo bien vibra percibe porque no me gusta sentir lo que siente mi mamá no, no la sientas eso es de ella cada quien con su cada cual lo que es de ella es de ella y lo que es tuyo es tuyo ¿cierto? pero a veces no me gusta trabajo yo sé que sí te involucras de más ahora ve a tu cuarto y dime si todo está bien ahí es chiquito este es como un ángel pero es un niño y es un ángel no, es más niño es que siento como si fuera un ángel pero como un niño bien ¿lo quieres ayudar a irse a la luz? ay dice que me siento como que si perdiera a sus papás pregúntale si él te estaba generando algo aún sin querer ansiedad aunque él se quiere ir con sus papás ya sabes como dile que voltee hacia arriba que ahí está su maestro envuélvalo en luz blanca pero no puedo revisa como que siento que si quiere quedar conmigo revisa si él se quiere quedar contigo o tú quieres quedarte con él diferencia como que siento que él absorbo dime ¿quién se quiere quedar con quién? siento raro platícame porque entre las dos es más fácil siento como que si quiere que es que es raro como si fuera un hijo pero pues ya no cae a mi hijo posiblemente sea de otra vida pregúntale yo creo que dice que fue mi hijo en otra vida bien dile que vaya a la luz y que ahí se van a volver a encontrar está rarito está como sí como que lo perdí ajá y como que no me perdones fue un aborto en otra vida ve ahí tengo la sensación que sí bien y no te perdonaste por eso ¿te das cuenta? es como que mi papá no lo quería ajá es como que muy ajá bien ¿tú te induciste ese aborto en aquella vida? uy parece que sí bien ahora pide perdón por eso habla con ese pequeño no lo quería le quieres pedir perdón y explícale que en esta vida es otra circunstancia es otra realidad ¿tú te induciste ese aborto? ¿tú te induciste ese aborto? ¿tú te induciste ese aborto? y pide al ángel que por favor lo ayude a irse a la luz parece que ya se fue bien ahora pregúntale a tu ser de luz si hoy sanas solamente quiero confirmar que hoy hayas sanado ese trastorno obsesivo compulsivo pregúntale a tu maestro siento como que sí pero a veces yo soy dura conmigo misma pues claro que sí ¿no te acuerdas que estabas haciéndola pasar por tu maestro? creo que es el trabajo perdón bueno pues entonces usted tiene que ser más flexible ¿de acuerdo? por mucho amor para Alejandra flexibilidad porque eres una persona especial Ale ¿te das cuenta a cuántos ayudaste hoy? ¿te das cuenta a qué me refería cuando te decía especial? siéntete feliz por eso eres especial me gusta no te gusta porque no sabías ahora ya has aprendido algo y dime el unicornio todavía anda aquí lo siento pero ya está más lejos bien ahora dime ¿está tu maestro ahí? sí pero como que todavía me hace falta perdonarme te das cuenta Ale eres dura bueno entonces ponga usted ahí mucho amor en su corazón y ya perdónese todo ¿de cómo debes acá? es que ahí lo guardas ¿verdad que sí? los rencores ¿está tu maestro? dime si tiene que ver con papá ¿con tu pareja? no, yo no conmigo ¿contigo misma? no, bueno pues ahí de repente eso es lo más difícil ¿verdad que sí? no, bueno pues ya suéltalo deshazte de todo eso que estorvale para que puedas vivir feliz dime pregúntale a tu fuerza universal si hoy dejarás de bloquearte siento que sí pero a veces yo soy la que entonces dejarás de paralizarte cuando te bloqueas y te quedas ahí paralizada como que no sabes ni para dónde eso tiene que ver con la flexibilidad Ale ¿cierto? contigo misma ¿listo? ¿hay algo más de ahí que me quieras platicar? parece siento dura no hace café revisa qué es ya sabes cómo aunque no y qué percibes ahí no como que ay ya aunque no me perdono muchas cosas otra vez hablando de flexibilidad ¿verdad que sí? tenemos que aprender a ser flexibles con nosotros mismos cuando somos demasiado rígidos vienen todos ese tipo de problemas y se nos pegan todos esos hermanos ¿te das cuenta? ya parece este arbolito de navidad ahora vas a poner más flexibilidad ¿cierto? bien ahora lleva la atención a tu cabeza Ale donde está el chakra de la coronilla y ahí llena de luz y cobre ahora lleva la atención a tu frente llena de luz y cubre lleva la atención a tu garganta y cubre lleva la atención a tu pecho donde está ese chakra y cubre a tu plexo solar y cubre tu chakra base también llena lo de luz y cubre ahora agradece a esa luz amarilla que estuvo asistiendo en toda tu sesión y a tu fuerza universal por lo que hizo hoy por ti cuando estés lista después de varias respiraciones profundas regresarás a la aquí a la ahora dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo totalmente alerta uno estamos regresando te sientes ligera ligera poniendo mucha flexibilidad en tu corazón autoaprecio amor propio seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando te sientes ligerita ligerita en total bienestar total bienestar cinco cuando estés lista puedes abrir tus ojos ¿cómo está usted? bien como más ligera ¿verdad que sí? pues es que traes cargando muchas cosas ahí hoy aprendiste cosas ¿verdad que sí? ¿y qué aprendiste hoy? o sea no te voy a meter en la que no me importa así es así es eso es lo principal ¿verdad que sí? sí porque a veces andamos agarrando cosas que no son de los ojos sobre todo cuando se trata de los papás que tenemos que dejarles cada quien con su cara cual ahora te das cuenta porque eres especial ¿o no? sí a ver mira qué bonito ¿vale quieres compartir tu experiencia? sí si te pongo cuadritos para que no te veas quisieras que la subiéramos a la web se está bien sin cuadritos se diga como sea ¿sin cuadritos se está bien? ajá bueno muchas gracias Ale ¿quieres decir la fecha de hoy? este 4 de diciembre del 2015 eso bien ¿cuánto tiempo crees que llevas tú en esa camilla? o en esa sillita o como se llama como dos horas ¿sí? sí un poquito más de dos horas bien ¿qué es mejor? muy bien ¿qué le haces? ¿qué le haces? ¿qué le haces?